Las corrientes del Monzón continuarán ocasionando lluvias con tormentas eléctricas para los próximos días en nuestro territorio nacional, así lo detalló el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena. Realizamos siempre las corrientes del Monzón que diagonalmente están atravesando nuestro país generando condiciones desvaguadas manteniéndose sobre el territorio nacional. Al mismo tiempo este canal de baja presión influye bastante sobre las formaciones de nubosidades y posibles lluvias con tormentas eléctricas durante el transcurso de este día. Mientras tanto Fiona sigue desplazándose con una velocidad de viento de 120 nudos con dirección hacia el noreste y esta onda tropical combinada a esta baja presión sigue avanzando con una probabilidad de en los próximos 5 días hasta de un 90% de posible desarrollo tropical a una depresión tropical. Las tendencias de posibilidades de lluvias para el Caribe, lluvias con tormentas eléctricas en horas de la mañana e inclusive para en horas de la tarde, Triángulo Minero hacia el sur, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, Matagalpa, Buaco, Chontales, lluvias con tormentas eléctricas, Estelín, Madrid, Nueva Segovia, Ginoteca, lluvias con tormentas eléctricas, zona de occidente, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas en horas de la tarde, pero también tendremos en horas de la madrugada posibilidades de algunas llovinas y lluvias ligeras que se han estado presentando, Managua, Masaya, Granada, Ginotepe, como también Rivas, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas en el transcurso del mediodía hacia en horas de la tarde. Para este día viernes siempre localizamos las corrientes del Monzón combinándose con las vaguadas monzónicas generando condiciones de lluvia, mientras que Fiona sigue desplazándose más hacia el noreste y este evento es el que estamos dándole seguimiento, que es una onda tropical combinada con un sistema de baja presión con probabilidades de desarrollo ciclónico en los próximos días frente al Caribe Central de Centroamérica. Las posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas siempre se presentan en la zona del Caribe lluvias con tormentas eléctricas en las mañanas y en la tarde, como también el Triángulo Minero hacia en horas de la tarde posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, Matagalpa, Boaco, Chontales, lluvias con tormentas eléctricas, Teligen, Otega, Madrid, Nueva Segovia, lluvias con tormentas eléctricas, occidente en horas de la mañana, Llovina, como también lluvias con tormentas eléctricas al mediodía hacia en horas de la tarde como Managua, Masaya, Granada, Ginotepe. El Ofena también agregó que todavía se mantiene la probabilidad de formación ciclónica para este fin de semana en el Caribe, mismo fenómeno que la Fuerza Naval se encuentra monitoreando. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.